El plan para realizar un referéndum que permita un tercer mandato del presidente Álvaro Uribe sufrió un nuevo traspié luego de que las autoridades electorales declararon que se violaron los topes máximos de dinero permitidos para recaudar las firmas que respaldaron el proyecto de ley para la convocatoria de un referéndum. Esto representa un retroceso en los avances para la reelección del actual mandatario Álvaro Uribe.